Aquel tronco que veo, casi no puedo llegar De estos cendros voy para Marcané Y de estos cendros voy para Marcané Y de estos cendros voy para Marcané Cuando Juanita y Chanchán en el dulce no hay una veraz Como sacudir el guigre a Chanchán le da la pena Y de estos cendros voy para Marcané Y de estos cendros voy para Marcané Pero de estos cendros voy para Marcané Que cuando el día me fui quiero seguir aquí Y de estos cendros voy para Marcané Y de estos cendros voy para Marcané Para Mariani yo me voy A bailar mi rico, sos tu bello Y de estos cendros voy para Marcané Y de estos cendros voy para Marcané Me has enseñado tú Que tú fuiste mi maestro Y de estos cendros voy para Marcané Y de estos cendros voy para Marcané Y de estos cendros voy para Marcané Llego al vuelo, voy pa' voy a ir Conozco a Copa y Segundo, quisiera ver al primero Conozco a Copa y Segundo, quisiera ver al primero Quisiera ser el tercero, pa' poder cantarle al mundo Quisiera ser el tercero, pa' poder cantarle al mundo Escucha como dice mi coro Copa y Segundo, ven, pa' que lo veas bonito aquí en el marido Copa y Segundo, esta es mi linda inspiración que yo te traigo para ti Copa y Segundo, ven, una linda campiña donde florece la vía Copa y Segundo, ven, ven, pa' que lo veas en vivo que estamos orando Copa y Segundo, en el marido, me hace algo así que mi amigo dice Copa y Segundo, tanto centro, voy para Macaré Digo a Cuento, voy para Macarín Tanto centro, voy para Macarín Digo a Cuento, voy y se jugó